Hola, buenos días, amigos. Domingo por la mañana. Y un placer encontrarme con vosotros. Un día tremendamente lluvioso, nublado, con niebla. Frío no hace. Te pones la sudadera por ponerte algo, pero... Frío no hace de ninguna clase. Y bueno, aquí estamos nuevamente para tener una charlita en este caso. Es que me acabas de dar una idea para hacer un vídeo. Y quiero hacerlo. Si me se encuadra, hasta la gafa. Uy, qué desastre. Ya os conté en una ocasión. Que cuando tenía 15 años... Sufrí una anoresia nerviosa. Y bueno, llegué a pesar 38 kilos. Yo siempre tenía aproximadamente una talla 44. Nunca menos. Pero me empeñé en tener una 42, una 38. Y ya ve si la tuve. Llega a tener una 34. Es un proceso malo donde lo haya. Es un proceso... Que toda la familia la vuelve loca. Odias la comida bajo todas las cosas. Estás perdiendo peso. Te miras al espejo y te ves gorda. Y... ¿Qué queréis que os diga? Fatal. 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 Ahora vuelvo a estar gordita. Mido unos 72 y medio, pero... Tendría que bajar entre 10 y 15 kilos. Tendría que bajar entre 10 y 15 kilos. Pero ocurre una cosa. Lo primero que no tengo ánimo. Y está barato de que tenga ánimo. Yo sé que el ánimo es muy difícil en mí de recuperarse. Dado a la muerte de mi hijo. Pero no me quiero coger a eso. Ojo. Tomo mucha medicación. Mucha de la cual engorda. O sea, es asmática y me veo obligada. En no pocas ocasiones a tomar corticoide. Y el corticoide te pone como una pelotita. Y... Sí, soy muy golosa. Pero me fastidio porque en casa no entra nada de dulce ni nada goloso. Para que quien quita la ocasión quita el peligro. Así de fácil. Yo quería hablar un poco sobre la presión que siguen dando los medios. Porque las mujeres seamos 90, 60, 90. De verdad, me mosquea muchísimo. Es que no somos 90, 60, 90. Y estupenda por la que la sea. Yo tengo que vestirme en Punto Roma o en una tienda de aquí en Málaga que se llama Más y Chica. ¿Y qué? Gasto unas 52 de pantalón y de arriba gasto algo más. ¿Y qué? ¿Valgo menos por ello? ¿Soy por persona? ¿Soy menos bella? Pues chicas, chicos, que esto la anorexia coge a cualquier persona. Bueno, la verdad os digo que lo miréis, que lo penséis. Que si por bajar un par de tallas no veo nada. Es que quiero hacerme la presumida, pero no veo nada. Voy a mandar a hacer puñetas algo. Ah, vale. Ya sé lo que me han dado. El triangulito que le tengo puesto al teléfono aquí de la antena de la Hello Kitty. Mi pregunta es... ¿Soy menos bella o no por ello? Sí, por salud, sí. Yo también me gustaría saber por qué no se estudia la adrenalocodistrofia y a mí, como madre enferma, no madre portadora, no se me da un remedio para que mis piernas andan mejor. Me gustaría saberlo. Pero parezco un bicho raro. Me siento muchas veces como un bicho raro. Entonces, chicas, que me estáis escuchando en cualquier parte del mundo, comed una alimentación sana, olvidaros de las porquerías, hacer un poquito de ejercicio en las que podáis. Y ya veréis como el peso os lo agradecerá. Os lo aseguro. Pero personas como yo, que han pasado la cuarentena, tengo 41. Que no escucha a nadie, nada que yo estuve. Después, para los demás, 40 para siempre. Es una tradición familiar que no puedo quedarme en medio, ¿eh? Nos quedamos años. Pero vamos, yo me he quitado uno nada más. No puedo hacer otra cosa. Chicas y chicos y familias que me estáis escuchando y estáis pasando por esto, entenderlo, tener mucha paciencia, mucha mano izquierda. Os van a romper la cabeza con la delgadez extrema. Poneros en manos de los mejores médicos que tengáis. Y yo por mi parte... Perdón, uy, se me ha puesto el chamacha. Se me ha echado el chamacha este. Perdón, ¿eh? Creo que lo he dejado el chamacha. Se acabó. Y pensad que valéis por lo que valéis. Sois bellas por lo que sois bellas. Porque aquí dentro hay algo. Y aquí dentro también. Yo sé que este discurso con 15, 16 años es difícil de asimilar. Pero a partir de cierta edad es fácil. En mujeres con 40 años ya se están dando anorexia. Porque quieren recuperar la juventud perdida y... Y empiezan a tener cuadros de anorexia graves. A mí se me molesta, me duele muchísimo. ¿En qué estoy pensando? ¿En moriros? ¿Por satisfacer a quién? ¿A vosotras? ¿O a vuestro entorno? Perdón. ¿En qué estáis pensando? De verdad. Os lo digo... Os perdonadme. 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 Ya está. Ya no me hable más ruido. Vida solo hay una, ¿eh? Y yo os animaría a todas y a todos a una vida sana. Un poco de ejercicio. Si no hay impedimentos físicos que os hagan estaros quietos, por favor, un poco de ejercicio. Una dieta absolutamente mediterránea. Donde incluyáis... Bueno, pues todo el mundo sabe comer bien. Carnes blancas y pescado blanco. Pollo, pavo, meluza, calao. Todo esto. Muy, 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 muy limpio. Pimientos, tomates, cebollas, calabacines... Hay tanta variedad en el mercado de cosas que es imposible hoy en día pasar hambre. Que sí, que lo pasan muy mal, que tienen necesidad y que tienen momentos de bajón. También el momento de hacer el vídeo se ha debido a una necesidad de bajón. He ido a atacar la nevera, pero me he frenado. Así que para mí es un logro. Atacarla porque está buscando algo de chocolate, nada más. Que sé perfectamente que en esta casa no hay ni una chispa de chocolate, pero... No lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Animaros. Cuando el sol salga, salid pasearos. Si no podéis correr, podréis andar. 30 minutos diarios. Las mamás que tengáis niños, pues a correr como las locas. Yo cuando estaba con mi abral, estaba más bajita de peso. Lo tenéis todo fácil. Hoy en día, de verdad que es fácil. Ahora, nunca, nunca, nunca hagáis burralidades. No os voy a contar y no os voy a dar ideas. Quitároslo de la cabeza. Pero yo he hecho muchas burralidades. Muchas burralidades de las cuales me arrepiento. Horrores. Porque mi madre y mi padre no tienen la culpa de tantas burralidades como les hice pasar en su momento. A consecuencia de la anorexia. Pobres míos. Ahora estarán con su nieto en el cielo. Besos al cielo. Entonces eso, animo a tener mucha fuerza y voluntad. Tira para adelante. Si es que no hay que tener más remedio. Si es que hay que tener cojones. Si es que hay que tirar para adelante. Y si nuestros físicos nos gustan más o menos, eso es irrelevante. Nada más. Lo que nos vale es lo que tenemos aquí, aquí. Punto y final. Que los chicos se ponen muy tontos porque no usamos una 36. Pues mire usted, no puede usar una 36. Pero vamos, tampoco me metí en una operación. Yo por un chico a coger la 36. No, ni hablar. Yo me metí en una operación fundamentalmente por mí. Por cosas que me molesten a mí. No soy de base mayor, por ejemplo. No tengo arrugas, pero... Esto me molesta. Esto me lo quitaba yo. A mí. O el cuello muy troquelado. Muy tocado por la operación del tiroides. Esto me lo quitaba, seguro. Fijo. Pero ¿por qué me molesta a mí? A mí las arrugas no me vinieron. A mí son la parte de la papada. Esto. Pobrecita, acá en Sevilla, me acuerdo. Pobrecita no está muerta. Quiero decir que está muy enferma y tiene Alzheimer. Me acuerdo cuando decía que se ponía aquí dos espadadrapos. Yo también he probado, pero no lo aguantaba. Seguimos haciendo tonterías. Sé que las mujeres somos del género tonto. En serio, ¿eh? Pero bueno. Nos... Nos llena el tema de que, bueno... Estar atractiva, estar bien. Yo cada día intento llevar un maquillaje que os agrade o un look que os agrade. Ya sabéis. No estoy usando ni eyeliner ni... Dado a la blefaritis crónica. Cuando esté un poquito mejor y tenga un poco menos engrosado el párpado derecho, ya podéis poner hasta pestañas postizas que quedan de vicio. Además, os enseñaré una forma de poner pestañas postizas por debajo. También os quiero pedir disculpas. Los vídeos están subiéndose con mala calidad. Y con mala encuadre. Y con mala luz. Pero tenéis que tener en cuenta que estoy grabando desde mi iPhone 4S. ¿Perdón? En un palo del selfie puesto. Y el iPhone apoyado en un rollo de cocina. Y entonces no se puede hacer más. Pero que no me importa. Yo con que os llegue el mensaje. De que no seáis tontas. De que sigáis para adelante. De que no dudéis en conseguir lo que queráis. Pero con mesura. Todo llega. Y todo pasa, ¿eh? La vida te va enseñando eso. Que todo llega y todo pasa. Así que os lo puedo... Y si estáis pasando por la adolescencia. Y eso otra versión versus bulimia. Por favor, chicas. Por favor, chicos. Quitaros esa idea de encima. De verdad no sé cómo explicarme. Es que me da mucha... Me da mucha angustia bucear en YouTube. Y ver vídeos absolutamente pavorosos. Cómo bajar peso sin ejercicio. En una dieta de una semana. Y ver esa gente famélica. No, no, no lo entiendo. Yo sí, yo... Lo llevo mal. A mí yo no soy de mayor. A mí por los kilitos me dicen. Señora. Este ojo me llore y el otro me lagrimea. Mírame aquí. Entonces, tante de decirme. Señora. Pero bueno, no pasa nada. También tengo que ponerlo en positivo. Puedo ser señora. Simplemente porque soy licenciada. Siempre que buscan una excusa positiva. Soy licenciada en magisterio. Puedo ser señora. Nada más. Como me dirían mis amigas. Sería la licenciada. Licenciada Rocío. Pues, por eso mismo puedo ser señora. Aunque todas las señoras son señoras. Bueno, algunas no. Algunas se califican. Calificativo le queda muy ancho. Que me voy. Que disfrutéis del almuerzo. De la merienda. Y de la cena. Domingo de mantita y peliculita. Y mañana tenemos fiesta. ¿Qué pasará mañana? Y vamos hoy. Lo que pase mañana ya vendrá. Lo que pase mañana está escrito y pasará. Pues ya sabéis, por favor. Si os ha gustado este vídeo. O cualquier otro de mi canal. Dedo arriba. Si no os ha gustado. Dedo abajo. Y suscribiros, por favor. Es gratis. No es. No. No hacéis ningún tipo de gasto. Y me ayudáis a mí. A que yo pueda seguir sacando temas. Y podemos seguir hablando de cosas. ¿Vale? Suscribiros. No me olvidéis. Perdonadme. Otra cosa muy importante. Perdonadme. La calidad de los vídeos. Que deja mucho que desear. Pero es que me estoy intentando meter en el gestor de vídeo. Para gestionar un programa. Y bajarme el ordenador. Ten en cuenta que yo no sé nada internet. Esto hace cualquier. Por muy nimia cosa. Por muy nimia que sea la cosa. Yo tengo que estar. Y buscarme la vida. Nada. No sabía nada. Yo empecé a usar un ordenador en la carrera. Así. Pero tampoco me han interesado nunca. Ni he pensado en ello. Ni nada. Ni nada. Entonces yo. Lo voy a hacer a escribir. Chuchu. Copiar. Mandar en un pendrive. O. Mandar a mí. Se acabó. Y me cuesta mucho el trabajo. Yo sé que es muy feo ver sombras naranjas. O. Contraluces. O siempre mismo en clave. Lo grabo también aquí. Porque estoy tranquila. También mi marido está tranquilo. Y. A él le gusta. No le gusta estar presente. Cuando yo grabo vídeo. Con lo cual no veréis un vídeo de pareja. Porque. A él no le gusta. Y ya está. Ay. Me hace un. Un. Pasad. Un. Buen. Dominguito. Luego si puedo. Os mando otro vídeo. Vale. Besitos.